Para acceder a la aplicación web Sirena, ingrese a la página principal de EAFIT, www.eafit.edu.co. Existen dos formas de ingresar a la aplicación. Primero haga clic en la opción de aplicaciones web. Observe el menú ordenado alfabéticamente y busque la opción Sirena. Haga clic sobre el enlace. O ingrese por el menú de herramientas de la parte inferior de la página de inicio y haga clic en la opción Sirena. Ingrese el usuario y contraseña de su cuenta de la universidad y haga clic en el botón Entrar. Si no tiene usuario y contraseña, haga clic en el mensaje y siga las instrucciones. Ahora se encuentra en Sirena. En la parte superior de la pantalla, observe el menú con diferentes pestañas. Notas, Consultas, Informes, Contáctenos y Salir. En la pestaña Notas, encuentre las opciones relacionadas con las evaluaciones, el reporte de notas y las cancelaciones. Observe. Programar evaluaciones, donde puede establecer el tipo de evaluación y fechas en las que el estudiante será evaluado o deberá entregar trabajos. Modificar programación de evaluaciones, donde puede cambiar fechas y descripción de las evaluaciones que previamente programó. Reportar notas. Esta opción permite registrar las notas que obtuvo cada estudiante. Solicitudes, Cancelación de materias. Mediante esta opción puede procesar las solicitudes de cancelación realizadas por sus estudiantes. Cambiar notas definitivas, donde, con su rol de docente, puede modificar las notas definitivas de los estudiantes, luego de haber sido reportado el 100% de las mismas. Luego, en la pestaña Consultas, se encuentran opciones relacionadas con los horarios y la vigilancia de exámenes. En Horario asignado, puede consultar los horarios de clase asignados. En Vigilancia de exámenes, puede consultar si tiene asignado cuidar un examen. Ahora, en la pestaña Informes, puede generar diferentes informes. Lista de clases sin notas. Lista de clase con notas. Lista de estudiantes que no han pagado. Lista de estudiantes que cancelaron. Lista de características de los estudiantes del curso. Notas definitivas y mosaico del grupo. Para finalizar, haga clic en la opción Salir. ¡Aquí! ¡Aquí!